Somos guerreros, somos guerreros de la vida Fad es un artista el cual nace en el año 2000 Saliendo adelante con la música creyendo que el hip hop es posible Y combinarla con diferentes géneros musicales para llegarle a todo el mundo Y llevar un mensaje que valga la pena para los jóvenes Somos guerreros de la vida, quiero entregar Yo me acostumbré a trabajar de una forma y en esa forma quería mantenerme Con las nuevas aperturas tecnológicas y con lo que se hizo con el Ministerio TIX Fue diferente, fue algo nuevo, como fue nuevo fue llamativo y ha sido muy bueno para mi Uno no se imagina el campo tan amplio que uno gana con la tecnología y con todas las bases que se dan con eso Eso es impresionante, al principio uno es como muy escéptico a lo nuevo Pero cuando venimos a hablar de lo digital, al principio fue difícil y después fue una apertura gigantesca Mi certificación como empresario digital, primero fue la invitación directamente por la Cámara de Comercio Con el Ministerio de TIX, quienes tomaron en cuenta los nuevos negocios, las nuevas ideas Y más nos enamoramos de este cuento de la tecnología y el internet Y ha sido muy beneficioso yo creo que para todos los que estuvimos en el taller Tuve la oportunidad de trabajar con un artista ecuatoriano, él es Callecito el Artífice Nosotros grabamos aquí nuestra parte, grabó su parte allá Logramos mezclarla aquí en Colombia y salió una de mis producciones de hace más o menos un año Y ahorita estamos en proceso de hacer un nuevo tema para la nueva producción de El Allá en Ecuador Quiero invitar a todas las personas que están escuchando en este lugar Yo soy un empresario digital, con el corazón y el alma es mi invitación Para todos los empresarios de cualquier nación, de cualquier lugar y de cualquier barrio Que podemos lograrlo con esto que sí es serio y vale la pena apoyar Nuevamente muchas gracias Ministerio TIX por hacerlo realidad ¡Gracias!